Tomamos en cuenta lo de la limpieza del río, también decirle a nuestros amigos poblanos que va a ampliarse la entrega del fertilizante, que van a continuar todos los programas sociales en Puebla y que los queremos mucho, que conozco los 217 municipios de Puebla, todos los he visitado, y hay gente muy trabajadora en la sierra, en la planicie. Siempre hablo de que en Puebla y en Tlaxcala la gente del campo son de lo más laborioso del mundo, cuando uno va a Veracruz por carretera, desde San Martín, desde antes, Santa Rita, hasta Palmar de Bravo, Esperanza, todo ahí, la gente trabajando, familias completas. Por eso estamos dando atención a esa zona que se descompuso con lo del huachicol. Porque por ahí pasa un ducto y antes no había eso, pero se abandonó la actividad productiva y ahora estamos ayudando de nuevo y vamos a seguir ayudando, porque muchos producen las hortalizas que se consumen en la capital, también cuando viene uno muy temprano, a las cuatro o cinco de la mañana por carretera, ahí vienen las camionetas a la central de Iztapalapa. Hay gente mucho, mucho, muy trabajadora, lo mismo en Tlaxcala, en pequeñas parcelas, tienen su maíz en el patio, tienen una, dos vacas, tienen los chivos, los chivos, las aves y adentro de la casa todavía el telar, es una economía campesina completamente integrada, en otros lugares, además de lo textil, el pan, el pan de feria.